El camarón está haciendo mucho daño, hay granjas sin sembrar, hay granjas que ya se vendieron, hay deudas que no se van a pagar. Organizaciones acuícolas prevén una caída drástica en la producción de camarón de cultivo en Sinaloa para el ciclo 2024-2025 como consecuencia de la crisis provocada por el contrabando ilegal de camarón ecuatoriano y de la India al país. La Confederación de Asociaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa advirtió que este ciclo se reducirá el más un 50% la superficie a establecer debido a que una buena parte de las unidades de producción cayeron en quiebra al no poder sobrevivir a la crisis derivada de la caída de precios tras la saturación del mercado por las importaciones ilegales del producto. El 50% van a caer y sembrarse, el 50%, y hay un 20% que están en venta y está crítica la situación aquí en el estado de Sinaloa, no nomás Sinaloa, es Sonora, Nayarit y Colima. En la región noroeste, Sinaloa es el principal productor de camarón de granja con una participación del 40.3% en el mercado nacional, por encima de Sonora, con 39.7%, según datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. La reducción en la superficie de siembra para este ciclo tendrá un impacto económico negativo, la COADES advierte que el sector dejará de generar por lo menos 6.000 de 12.000 empleos. Tener menos personal, pues se va a reducir muchísimo y es donde va a hacer más daño al sector que está más marginado. A pesar de los amparos que existen, persiste el contrabando ilegal de camarón al país, provocando un impacto económico fuerte al sector acuícola a nivel nacional. La entrada ilegal del producto amenaza la sanidad del sector acuícola, al importarse enfermedades que en México no se tenían. Hay una nueva enfermedad que no ha entrado a México, pues tendremos el temor de que entre ahorita y está la cabeza amarilla también. Carla Beltrán, Meganoticias.